El día de hoy, disfrute de este día, dice a ver el Weather Channel, no va a haber lluvia, puro sol, pero sí con el frío de que se descongeló todo allá en la sierra. Qué impresionante las fotografías y los videos que subimos al Facebook del mineral.com.mx, muy bonita la sierra, la helenita y la mariquita, blancas, pero blancas no tanto de nieve, o sea, sí había combinación ahí de nieve, pero era más de hielo y nos decían, estaba platicando con nuestros amigos allá en el observatorio, que de hecho nos mandaron material ayer que estaban allá trabajando y nos decían que parecía congelador allá arriba en el observatorio, porque era puro hielito, puro hielo, pues ya hubieran aprovechado ahí para ponerle algún sabor, ¿no? Algún saborcito ahí, ¿qué quieres? ¿De fresa, de piña para la niña o de qué quieres? De limón. De limón, qué rico, un raspadito, un raspado, imagínate. Hay un saludo a Rafael Villa que nos mandó material el día de ayer, de verdad, muchísimas gracias. Gracias. Bueno, pues vámonos con la información, ya son las doce con diez minutos, sí tenemos mucha información. Ernesto Navarro dice un saludo, muchas gracias Ernesto por acompañarnos todos los días y seguirnos en nuestros diferentes contenidos, de verdad, muchísimas gracias. Bueno, vamos con la información. ¿Se acuerdan que en días pasados vino Rodolfo Anaya, tutututu, aquí a Camina? Vino muy molesto, que porque no había nada de medicamentos o de lo que él necesitaba, de sondas y demás, para que lo atendieran y así como andaba malito y grave, tuvo que ir a comprar las cosas para regresarse y que se las aplicaran. Y, bueno, todo un rollo que nos platicó de lo que vivió en el Hospital General Parque Tamosura. No crean que fue en Hermosillo, en Nogales, en Obregón. No, no, no. Fue aquí en Cananea lo que ocurrió y que nos platicaba ahí Rodolfo Anaya, tutututu. Y me imagino uno de los muchos casos que nos han llegado aquí a redacción, porque la gente no siempre se anima a venir y compartir con nosotros. Bueno, pues, ¿se acuerdan que esto ocurrió allá en el Hospital General Parque Tamosura? Que otro de los factores que nos decía ahí Rodolfo Anaya, que para que los atiendan o nos atiendan ahí en el Hospital General, tenemos que llevar los documentos que acrediten que no tenemos ningún otro servicio médico. Es decir, que no tenemos seguro social, que no tenemos ISTE-SON, que no tenemos ISTE. Y llevar las cartas de, pues, podríamos decir de liberación o algo así, ¿no? Llevar las cartas donde no cuenta con un servicio médico para que puedan canalizarlo a través de ISABI. Y, bueno, ¿se acuerdan que les dijimos que íbamos a investigar cómo era el procedimiento? Porque, pues, la verdad, como buenos mexicanos, el día que estamos enfermos, nomás nos vamos y no tenemos nada listo. Y me incluyo, ¿eh? Me incluyo. La verdad, yo me estoy dada de alta en todo este proceso del ISABI, porque antes era, creo yo, más fácil. Ibas al Seguro Popular, te daban, te hacían como un estudio socioeconómico y que no tuvieras ningún otro servicio médico. Y te decían, bueno, tienes que pagar tanto del servicio, que no salía. Bueno, yo nunca pagué más de 200 pesos, 100 pesos y fue, era lo que, no sé el resto, ¿no? Pero no sé el resto de los derechohabientes o de los pacientes que no tenían afiliación con ninguna institución de salud. Y, bueno, pues, nos dimos a la tarea, nuestro reportero Oscar Miranda se dio a la tarea de que nos explicaran cuál es el procedimiento para que nos puedan atender de manera que en cuanto lleguemos al hospital general tengamos ya todo listo, que no caigamos en eso de que, no, yo nunca lo voy a necesitar ni para qué. A ver, vamos a escuchar a Mayra Ávila, es asistente administrativo ahí en el centro de salud, y nos platica cómo podemos hacerle para poder estar dados de alta en el Insabi, quienes no tenemos ningún otro servicio médico. Vamos a escucharla. Esto lo sacan en cualquier papelería. Igual casi todas las personas que van al centro de salud lo sacan en el Lucas y ya van con sus tres cartas y su Q. En automático, haz de cuenta que si no tienen ningún servicio médico y se les presenta una urgencia, ellos, el Insabi es su servicio médico, o sea, que no crea a la gente que está desprotegida. Pero, por ejemplo, los alumnos del T tienen IMSS, o sea, sí, creo que los del CEDEX también, no estoy ni segura, pero hay muchos muchachitos que se dan debajo en el IMSS y van con los otros. Bueno, pues ahí está el procedimiento para que nos demos de alta en el Insabi y no el día que nos pongamos mal, que vayamos y que tengamos que hacer el trámite y no nos puedan atender de emergencia, que por qué no tenemos los procedimientos y los papeles y demás. Por favor, hay que ir antes. Por favor, yo también me cuento en esa lista. No estoy dada de alta ni he hecho nada de esto del Insabi, pero como usuarios, pues gracias a Dios que no nos hemos enfermado, pero el día que nos enfermemos, pues tener ahí los documentos. Bueno, tenemos en la línea telefónica Antonio Navarrete, vocero de la sección 65 y comisionado de la negociación que se está llevando a cabo allá en la Ciudad de México. Y para que nos platique, el día de ayer nos hacía llegar un documento Heriberto Verdugo, delegado del Sindicato Minero Nacional, donde le dimos lectura ayer, aquí lo tengo en mis manos precisamente, pero le decía, bueno, pues para que nos expliquen de viva voz esta situación, ellos que son los que están ahí en la negociación y quienes han vivido estos años en la lucha. Antonio, qué gusto saludarte, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué habla, Yasmín? Hola, ¿qué tal, Yasmín? Pues, buenas tardes. Platícame, por favor, ¿a qué se refiere esta carta que el día de ayer me hacía llegar Heriberto? Sí, bueno, primeramente decirte, pues, que efectivamente, pues, este documento, pues, confirma que el reconocimiento de parte del gobierno federal, o sea, del Estado mexicano, sobre la demanda que se dispuso entre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Entonces, estamos en esta parte donde el gobierno, pues, nos critica con carácter urgente precisamente para darle el cumplimiento al proceso de solución amistosa o al acuerdo de solución amistosa ante las instancias internacionales, conjuntamente con el Estado mexicano y nosotros los profesionales, ¿no? Oye, esto de solución amistosa, yo le decía ayer, Heriberto, me gusta, me gusta este tema, que se pueda llevar por los canales y las vías adecuadas, Antonio. Sí, mira, efectivamente, pues, este es un procedimiento, como te lo repito, pues, ahorita este acuerdo está basado precisamente bajo los estrictos apegos a los derechos, a los tratados internacionales donde México forma parte, bueno, pues, que son de la Convención Americana de Derechos Humanos, y efectivamente, pues, sale de ahí, del reglamento de esta Corte, donde las partes estamos de acuerdo en llevar y conducirnos en una solución amistosa, pues, para reparar todos esos agravios, esas violaciones a derechos humanos que fueron cometidas por el Estado mexicano. Entonces, si vemos, nosotros una buena disposición por parte del gobierno del Estado mexicano, y también vemos, vemos, pues, que está menos contaminado el asunto, pues, porque, al final de cuentas, este caso, pues, lo están llevando con toda la seriedad y a partir, precisamente, de esa movilización que se diera por parte de la sección 65, pues, el gobierno, pues, pone atención a este asunto y, pues, y reconoce, efectivamente, que esta denuncia que existe en la Comisión Interamericana, pues, debe de ser atendida y resuelta, pues, a los tratados internacionales. Oye, ayer, que llegaba a mis manos, yo decía, bueno, es que es un documento interno del sindicato que me está mandando Heriberto, le di lectura, pero dije, este, pues, al final del día es un documento interno, ahí, del sindicato minero y de la sección 65. Y, en ese sentido, vi que lo recibió, también, el oficio este, el, este, Enrique Irasoque. Sí, bueno, el maestro Enrique Irasoque, pues, lo dirige directamente, también, a la Dirección General de Derechos Humanos y Democracia, de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que dirige el doctor Christopher Ballinas, tal vez. Y, bueno, pues, estos son los procedimientos que se están llevando a cabo, precisamente, para que interactúan en conjunto con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y que todas esas reuniones que hemos sostenido, precisamente, pues, también la Comisión tenga forma y parte de todos los avances que se vayan dando, ¿no?, en este contexto. Oye, Antonio, y, precisamente, en esta mesa de diálogo que están realizando, me explicaban que eran dos mesas. Sí, bueno, pues, una es la que lleva directamente nuestro senador, el licenciado, este, Napoleón Gómez Urrutia, que, junto con el Secretario de Gobernación, Adán Augusto, pues, están llevando, pues, la mesa política, pues, para buscar, este, estas soluciones, pero, pues, también la mesa que encabeza la sección 65 con los comisionados, que estamos tratando directamente, pues, con la gente de Derechos Humanos, de la propia Secretaría de Gobernación, pues, para ir caminando en este proceso de solución amistosa o a un largo de solución amistosa. Entonces, en este sentido, pues, van caminando las dos partes y, bueno, pues, como te digo, ahorita la disponibilidad que vemos por parte del Estado mexicano, pues, realmente, pues, es, este, muy, muy, este, muy buena en el sentido de que, pues, este, se están dando, este, toda la información de estos acuerdos que hemos estado organizando y, bueno, pues, esperemos que en un corto plazo tengamos ya, este, la respuesta que todos queremos escuchar, ¿verdad? Oye, yo veía este documento con fecha 26 de enero, por eso el día de ayer, pues, le di lectura, pero dije, que es un documento que ya salió hace tres semanas y que era un documento, pues, viejo, ¿no? Pero ayer me explicaban que debido a que pasó ventanilla A, ventanilla B, hasta el día de ayer se los hicieron llegar a ustedes. Sí, sí, pues, es parte del procedimiento donde el gobierno, el Estado mexicano, pues, está de carácter urgente, que toma, este, que forma parte ya del proceso de solución amistosa, y que las partes entre nosotros los peticionarios y el gobierno mexicano, pues, estamos ya poniéndonos de acuerdo y que estamos de acuerdo en que se lleve a cabo este proceso de solución amistosa. Muy bien, pues, te agradezco mucho que nos expliques los avances y cómo van las mesas de diálogo, sin duda alguna, pues, es un antes y un después, van avanzando por lo pronto, las autoridades los están escuchando, y no son simulaciones como en gobiernos anteriores. Sí, mira, como te decía, nosotros vemos menos contaminadas, pues, las autoridades, esto, debido a, pues, a la presión que se hiciera por parte de la ciento y cinco, donde el caso lo retoma la propia Secretaría de Gobernación, y bueno, pues, para nosotros, pues, es un, es un, este, algo muy acertado, porque al final, al fin de cuentas, nos están dando a nosotros, este, esa presión, que nos fue llegada por los gobiernos anteriores, y que hoy, pues, a, a la propia solicitud que hace el presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrado, pues, se le está dando continuidad, y pues, como te lo vuelvo a repetir, que pasaba, con estricto apego a los tratados internacionales, a la Convención Americana de Derechos Humanos, donde se están llevando, pues, este, todos estos acuerdos, ¿no? Muy bien, agradecerte muchísimo que nos tengan al tanto de los avances y de lo que se van registrando en, en las mesas de diálogo, porque sin duda alguna es, eh, un tema muy importante, el, el, la lucha de la sección sesenta y cinco, no solamente en Cananea, porque nosotros que vivimos aquí, lo sentimos como una situación propia, o sea, como una, un problema local, pero cuando sales y lo ves desde otra perspectiva, te das cuenta que no es un problema local, que incluso está en instancias internacionales. Sí, efectivamente, pues, es un problema que están puestos todos los ojos del mundo, precisamente ahorita en este tema, eh, en Cananea, donde precisamente, pues, es precursora de un gran movimiento obrero, que nació en 1906, y pues, hoy de nueva cuenta, pues, esto trasciende las fronteras, y bueno, pues, esperemos, pues, que confiados en que lo que se está haciendo precisamente, pues, es, fueron orígenes en Cananea sobre los derechos de huelga y todo lo demás, y en ese sentido, pues, te quiero decir que, decirle al pueblo de Cananea, y a todos los que nos están escuchando, que los derechos humanos no tienen fecha de caducidad ni tampoco prescriben, sino todo lo contrario, deben de ser cuidados y protegidos por el Estado mexicano, y no debe de permitir que absolutamente nadie esté por encima de nuestros derechos. Y en ese sentido, pues, nosotros seguimos, este, eh, llevando a cabo este diálogo en el respeto precisamente a, a, a los derechos humanos, y que estos sean de inmediato, este, eh, atendidos. Y sobre todo restituidos por parte del Estado mexicano, y bueno, ellos tendrán los mecanismos para que estos derechos humanos, pues, lleguen a todos los que, a toda la gente en Cananea, y que también esto no vuelva a suceder, que no se vuelva a arrepentir. Oye, sí, perdón, Antonio, eh, me comentabas precisamente del, del, de las, los temas que, que se restituya la situación a como estaba, eh, ¿cuáles son los temas que están tratando en las mesas de diálogo? Bueno, mira, pues, eh, la, lo que la Corte admitió precisamente fueron violaciones a, a, eh, al artículo octavo de la Comisión Americana, pues, hubo violaciones a las garantías judiciales, a la libertad de, de asociación en el artículo dieciséis de la propia Comisión Americana, en el artículo veinticinco, que es la protección judicial, y bueno, pues, este, así también el artículo veintiséis, y todo obligado a, bueno, el artículo uno de, este, protocolo de San Salvador, y el octavo, que son los derechos sindicales, y bajo esos tratados, que nosotros estamos tratando toda esta problemática, que es muy, muy abundante, y que la Comisión Interamericana, pues, dio graves violaciones a estos derechos, y bueno, pues, serán en el marco de esos tratados internacionales, donde se estén resolviendo, y el gobierno, pues, tendrá, eh, que garantizar que los derechos humanos vuelvan a cargar. Oye, eh, el documento este dice explorar la vía de solución amistosa prevista en el artículo cuarenta del reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿tienes ahí a la mano tú que dice el artículo cuarenta, el, el, el reglamento? Bueno, mira, nosotros tenemos en el artículo cuarenta, en el, en el cuarenta, eh, que, que más bien fue un, este, eh, aquí te lo tengo, pero. Ahora sí nos pusimos a hacer la tarea, pero bueno, ya que estás en línea, aprovechamos, eh, Antonio. Sí, sí, como no, y con todo gusto nos rato que atendemos. Te agradezco muchísimo. Todas las dudas. Y, y, y ahí en, este, es el cuarenta y uno, ya sí. El cuarenta, ah, porque aquí en el documento dice explorar la vía de solución amistosa prevista en el artículo cuarenta del reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Sí, pero, 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 el, el, el cuarenta y uno es precisamente el que está basado, este, ahí, pues. Se basa el cuarenta y uno en el cuarenta y lo amplía. Sí. Ok. Dice que en el artículo cuarenta y uno, la solución amistosa, la comisión se pondrá a disposición de las partes en cualquier etapa del examen de una petición o caso, por iniciativa propia o por solicitud en cualquiera de ellas, a fin de llegar a una solución amistosa del asunto, fundada en el respeto de los derechos humanos establecidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Declaración Americana y otros instrumentos aplicados. Y, pues, esto es lo que nosotros, verdaderamente, pues, está ahorita, como te digo, estamos en, en, en los tiempos después de que el gobierno reconociera que existía esta visibilidad y, pues, estamos avanzando en este sentido, precisamente para que esos derechos que fueron violentados por el Estado mexicano en los años pasados, pues, sean restituidos a la brevedad posible y que podamos nosotros volver a esa estabilidad que Canadá necesita. Oye, es decir, lo que estamos viviendo ahorita, Antonio, es como debió haber sido desde el principio. Sin todas esas situaciones que ustedes respondían a la situación que estaban viviendo, derivado de que no los escuchaban y que no se aplicaba la ley. Por eso, te decimos, y te lo comenté al principio, que nosotros vemos que está menos contaminado, pues, en el gobierno, y, pues, en esta etapa, pues, sí vemos la buena disposición que están dando las propias secretarias de Gobernación, bueno, a través del presidente de la República, y, pues, este, a raíz de esto, este, pues, este, sale. Ahorita, si ellos hubieran acatado, hubieran, este, contestado en tiempo y forma, pues, fuéramos más avanzados en esa noticia que le ha sido la negada a Canaña, pues, a lo mejor ya estuviéramos, este, mucho más avanzados en ese sentido, ¿no? Muy bien. Bueno, así las cosas, y, bueno, nos vamos a seguir caminando de acuerdo, pues, a los, a los, este, tratados internacionales y, pues, a lo que nos marca, nosotros, la propia Comisión Interamericana, pues, para poder llegar a ese acuerdo de solución amistosa y podamos nosotros volver, pues, para ofrecerle a nuestros compañeros, pues, lo que el gobierno mexicano, pues, está dispuesto a resolverlo. Muy bien. Te agradezco muchísimo que nos ayudes a entender el panorama y nos ayudes a entender este documento que, que llegó ayer a mis manos y, sobre todo, que se ve, se ve la disposición y dentro de todo lo que se ha vivido en estos catorce años y medio, pues, se empieza a ver ahí, por lo menos, que se están haciendo las cosas a como debían ser. Sí, pero también te puedo decir que hay muy buena disposición por parte del Comité Ejecutivo Nacional que encabeza el Consejo de la Comisión de Mesurica y también por parte de la sesión 165 para llegar a este acuerdo de solución amistosa. Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues, ahí está Antonio Navarrete, desde allá, desde la Ciudad de México, precisamente. Él está ahí en el Sindicato Minero, en la sede, el Sindicato Minero Nacional y, pues, es vocero de la sección 65 y comisionado en la negociación que se está llevando a cabo en las dos mesas de diálogo allá en la Ciudad de México. Oye, les leo ayer, ayer que le di lectura al documento este que me hacía llegar Heriberto, no, no le entendíamos muy bien, pero ya con la explicación que nos dio ahorita Antonio, yo creo que le vamos a entender mejor al documento este que es y agradezco mucho porque es un documento interno, ¿eh? Que que pocas veces los sindicatos documentos internos los hacen públicos y eso de verdad, pues, agradecerles. Dice Gobernación, Secretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, etcétera, Ciudad de México, 26 de enero del 2022, urgente para el Director General de Derechos Humanos y Democracia de la Secretaría de Relaciones Exteriores, es quien extiende el documento este, dice el caso 14575, los trabajadores mineros de Cananía y sus familiares. Hace referencia a las soluciones formuladas por esa Dirección General respecto de la necesidad de realizar una evaluación preliminar sobre la postura del Estado en la etapa de fondo y analizar la propuesta de la representación sobre la atención al caso desde la vía de la solución amistosa. Al respecto, me permito comunicar a esa secretaría que, tras analizar el caso que nos ocupa, esta unidad para la defensa de los derechos humanos considera que existen elementos suficientes para explorar la vía de la solución amistosa prevista en el artículo 40 del reglamento de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Lo anterior se explorará de manera paralela a las acciones que el Estado mexicano está implementando en favor de las personas peticionarias en la región de Cananea, Sonora, por instrucción del Presidente de México. En tal sentido, se solicita a esa Dirección General transmitir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la voluntad del Estado, de impulsar la suscripción a un ASA. Ayer no entendía esto de ASA, ¿qué era? Dice, el ASA es un acuerdo de solución amistosa que establece precisamente el artículo 40 y 41 del reglamento de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Entonces dice, dice, en tal sentido se solicita a esa Dirección General transmitir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la voluntad del Estado de impulsar la suscripción de un ASA, ya sabemos qué es, en atención al caso que nos ocupa. Esta unidad agradece de antemano su valioso apoyo y reitera el compromiso ineludible que guarda frente a las responsabilidades que asume el Estado mexicano en los organismos internacionales de derechos humanos. Sin otro particular, recibo un cordial saludo, atentamente al titular de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos, el maestro Enrique Irasoque Palazuelos. Así, ese documento que ya queda más explicado. Ayer le di lectura, no sabíamos bien a bien de qué se trataba, solamente dije, pues eso es un documento interno ahí del sindicato que me están mandando, y dije, ¿qué será? Se habrán equivocado, dije yo, pero no, ahí está la explicación. Bueno, ya son las doce con treinta y tres minutos, vamos con patrocinadores. Bueno, decíamos agradecerle rapidísima taquería a la pasadito, mejor conocido como las marihuanas. Directo de Inmuris, a su vez, se confrecen la rica birria y cabeza. Y no dejes de probar su especialidad, las famosísimas marihuanas, además de tacos y caldos. Y lo mejor es que las tortillas de maíz son presidencias y totalmente a mano, simplemente delicioso, con más de treinta años de experiencia. ¿Qué dice? Mira, me están enviando, ay, Dios mío, todo le sacan, ¿no? Dice, presentación sobre, es bueno que me licen al aire que este mensaje se acaba de enviar, este mensaje te estoy enviando, Yasmín, es interesante, el conflicto de Rusia contra Ucrania, para que la gente se entere por qué está la situación, te lo voy a agradecer mucho. Ah, ok, que expliquemos lo de Ucrania como, eso es lo que están solicitando. Ayer les dimos una amplia explicación de lo de lo que está ocurriendo en Ucrania y con la invasión rusa. Y esta situación que tiene también, pues nos tiene alterados a todos, hay que tranquilizarnos primero, sí, está difícil, la situación está complicada. Yo creo que la información, como vaya fluyendo, la verdad, hay que mantenernos tranquilos. Ya explicaba ayer que hizo su postura el presidente de Francia, el de Alemania, el de Estados Unidos, el presidente de México, el propio presidente de Ucrania que dice que no quiere salir, que ahí se va a mantener, le ofreció protección y respaldo para su persona, el presidente de Francia, el presidente de Ucrania, porque temen que algo le pase, pero también alguien tiene que gobernar, cómo va a abandonar el banco. Entonces, difícil la situación en Ucrania, sí, pero hay que mantenernos tranquilos, que puede afectar la economía, sí, sí puede afectar, así que hay que mantenernos con mucha mesura, con mucha tranquilidad, ya todo lo que hemos vivido y como cereza del pastel todavía nos faltaba esto, que es una situación muy complicada. Ya iremos desglosando toda la historia de Rusia, precisamente, hoy veí en las noticias que habían ya invadido y sacado a las fuerzas de Ucrania de Chernóbil, que está a Chernóbil a escasos kilómetros ahí de la capital de Kediv, que está a un paso ya de Ucrania. Bueno, una situación muy tensa en la que se está viviendo allá en Ucrania, Rusia, pues tiene sus argumentos, ya estaremos analizando este tema. Espero, fíjese que estaría muy bien invitar a algún analista internacional para que nos platicara esta situación sin alarmar y sin entrar en pánico, porque una cosa es lo que uno puede pensar, puede sentir, y la situación en los medios, nuestra responsabilidad en los medios de comunicación es, sí, platicarle las cosas como están, pero sin alarmar. Eso es lo más importante para nosotros como radio comunitaria. Tener la suficiente responsabilidad antes de querer ganar rating, de ser ecuánimes en cuanto a lo que está ocurriendo y que no nos ganen, no nos ganen las ganas del rating, los likes y todo, y las compartidas y todo este rollo. Bueno, antes de irnos con música, pues fíjese que en Tristes Noticias se nos adelantó en el camino nuestro amigo y compañero el Chinur Valejo hoy en la mañana. Descanse en paz y pronta resignación para la familia del Chinur Valejo que, pues, desde los diferentes micrófonos, nos unimos como radios, como comunidad para poder ayudarlo. Desafortunadamente no la libró, no libró esta lucha y ya está con el de allá arriba, con el todopoderoso, pues, se nos adelantó el chino Ur Valejo. Descanse en paz. Vamos con música, Jair. Vamos con patrocinadores. Ah, patrocinadores, sí, 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 porque se me hace que lo quise en medio de día. Vamos de la salud rápidísima, Pico Dulce, la tradición en cananea, el punto frío, con muy buenas precios para que disfrutes con amigos, familiarios, se cumplirte siempre, entonces no hace gusto. Esperen con sus venidos de higiene para que encontras sea de lo más seguro posible. Están ubicados en la pelita Durango número 12 y está abierto de 8 de la mañana a las 11 de la noche, el Pico Dulce. Vamos con panadería, el Grandanés, que besen todo tipo de pan dulce, comodonas, pasticetas, cuerditos de cajeta, rolli, y una gran variedad para degustar en pan dulce. Cuentan con pan para hot dog, tortas y hamburguesas. Panadería, el Grandanés, histórica de calle Chapulte, en calle Chapulte, Tadigénter, Justo Sierra, y una mire es en la colonia Campestre, Oriente de Guanarroca. Y está abierto de lunes a sábado de 6 de la mañana a las 9 de la noche, los domingos de 9 de la mañana a 8 de la noche, panadería, el Grandanés, muchos tratan de igualados, pero ninguno se le acerca a su deliciosa y rico sabor. Vámonos con música, una canción muy buena, una canción de un grupo legendario, ¿no? Que se está activo desde hace mucho, mucho tiempo, décadas, décadas, la Sonora Santanera. Ándale para levantar el ántimo el viernes, ya andamos medio apachurradona, ¿no? Sí, pero como que se sienten bien, tengo medio apachurradona, ya necesitamos tres cafés y tres cumbias. Tres cumbias, dijo, pero con la primera, para empezar, vámonos con esa canción de la Sonora Santanera, La Boa con Rojo, una canción muy buena, la verdad. Para bailar está bien. Para levantar el ánimo de viernes, de relax. Yo creo que está bastante buena. Vámonos con esta melodía de la Sonora Santanera, La Boa. Vámonos con música a través de Oro Radio y nos quedamos aquí en el estudio que estamos transmitiendo en vivo y detrás, en vivo y en directo. Desde que así tenía un programa en la XW o que se llamaba en vivo y en directo. Bueno, tema local. Vámonos con, aquí lo que vemos en el estudio, la transmisión que estamos haciendo a través de Facebook, que estamos prácticamente con detrás de cámaras, no hemos podido transmitir por el internet tan pésimo que tenemos aquí, que nos llega una señal espantosa de Facebook, no nos, no nos levanta como para poder transmitir con producción en la computadora y entonces estamos transmitiendo directo desde el celular, pero para que nos estén acompañando, por supuesto que para nosotros es muy importante que siempre nos estén acompañando y ahí tenemos la opción en Facebook como todos los días, bueno, de lunes a viernes. Vámonos con música, regresamos. Muchas gracias a quienes nos están acompañando a través de Facebook. Fíjense que me está llegando aquí información, me dice, fíjate, ayer lo leía yo también en las redes sociales y por qué se está dando la situación de Rusia contra Ucrania y me llega este documento que a mí me gustaría verificarlo, la verdad, porque una cosa es lo que sale en redes sociales y que ahorita no se sabe que son fake news y que es realidad, pero está muy interesante el tema de todo lo que tiene Ucrania y por eso que es toda esta situación que se está presentando. Se los voy a leer, esto es reserva de confirmar la información, pero es lo que está fluyendo en redes sociales. Dice, para aquellos que preguntan por qué importa Ucrania, dice, así es como se clasifica la nación de Ucrania, primer lugar en Europa en reservas recuperables probadas de minerales de uranio, segundo lugar en Europa y décimo en el mundo en términos de reservas del mineral de titanio, segundo lugar en el mundo en términos de reservas de minerales de magnesio, segunda reserva de mineral de hierro más grande del mundo, segundo lugar en Europa en términos de reservas de mineral de mercurio, tercer lugar en Europa en reservas de gas de esquisto, cuarto lugar en el mundo por el valor total de los recursos naturales. Bueno, es una lista inmensa, inmensa que es lo que está fluyendo en redes sociales, sin embargo, yo no lo he visto publicado de manera formal en algún periódico, entonces eso a mí ya me da que pensar cuando no fluye la información a través de fuentes oficiales, cuando se está presentando la información a través de redes sociales, pues hay que dudarla, dice, está fea la cosa, ya los chinos también reaccionaron, así está latente, bueno, pues vamos a analizar bien el tema, no queremos caer en sembrar el pánico, yo creo que los medios de comunicación tenemos que ser muy mesurados respecto a cómo manejar la información y no adelantarnos a los hechos, sino ir informando de lo que está aconteciendo en el momento, es muy importante que los medios de comunicación no nos desenfrenemos respecto a brindar información que se especule, puro comprobable. Bueno, ya nos vamos ahorita, ya estamos, ¿cuánto falta? Ahí está, vamos al aire, muchas gracias a quienes nos acompañan aquí en el detrás de cámaras. Bueno, vamos con más información, antes agradecemos a todos nuestros patrocinadores, Autopartes Domínguez, Hot Dogs La Familia, Soldadurar Domínguez, Nuevo Casa Lugo, Taquería La Pasadita, ufa, ¿cómo les caerían en este viernes, este, las marihuanas? Oh, delicioso, mira. Oye, platícale a la gente que son las marihuanas para que no se asusten quienes nos están viendo en redes sociales que no saben, ya ir. Mira, apá, sí, dice, mi lugo está delicioso, es un día de maíz, o de harina, bañada en el caldito, ¿no? De la carne, ya saben que es la carne, y cuando se hace el caldo, se hacen muchas especies y se queda muy bueno. Al comar, y luego le echan queso, y luego la carne, delicioso, de verdad está muy bueno. Me acuerdo cuando el Pablo trajo, ¿eh? Qué rico. Uy, hace rato que no traía el Pablito. ¿Pablito? No, no, no es que te, no, Pablito, pero saludos, mexicanos. Bueno, también agradecemos a Panadería El Gran Danés, al Pico Dulce, Taquería, el otro rollo ahí en el estadio, y el granero salón de eventos. Muchísimas gracias a todos nuestros patrocinadores. En más información, esta nota que viene publicada en el mineral punto con punto MX, dice, portal abre registro de refuerzo contra COVID diecinueve para jóvenes de veinte a veintinueve años. Esta nota firmada por nuestro reportero Oscar Miranda. De acuerdo a la estrategia nacional de vacunación del gobierno federal, se habilitó en el portal mi vacuna punto salud punto go punto MX, el registro para refuerzo contra el COVID diecinueve dirigido a los jóvenes de veinte a veintinueve años de edad, para cuando se informe la fecha de la jornada. La servidora de la Nación Guadalupe Siqueiros señaló que la aplicación del refuerzo será para todos aquellos dentro del rango de edad mencionado que recibieron la única dosis de Johnson & Johnson el año pasado, o que se les suministró cualquier otro biológico siempre y cuando tengan cuatro meses cumplidos con el esquema completo de vacunación. Así la situación es únicamente se abrió el portal para que ustedes se vayan inscribiendo para el refuerzo y estar ya listos para cuando llegue el biológico para que se puedan aplicar ya la vacuna. Dice, aunque aún no hay fecha para la aplicación del refuerzo, los jóvenes pueden adelantarse en efectuar el registro solo con la CURP en la mano, proporcionar la fecha de la última dosis recibida, un teléfono y correo electrónico, de esa manera se descarga e imprime el comprobante. Cuando se convoque a la vacunación hay que presentar el documento junto con una identificación oficial. Así la situación. Bueno, que hoy, en otros temas, que hoy como parte del segundo aniversario del Orquesta y Coro Juvenil Buenavista del Cobre, invitan a la transmisión que se va a hacer del concierto en vivo a través de redes sociales. Va a estar padre, yo sí lo voy a ver. Es más, voy a pedir permiso a ver si puedo ir a transmitir desde ahí, a ver si transmitimos desde el mineral también. Está padre. No, no habrá chance que nos llevemos unos quesitos y unos vinitos. Y disfrutamos ya del concierto. Y si no, miren, pues no es y si no, ya desde su casita, ahí con un vinito del pico dulce, unos quesitos, disfruta, pone el concierto ahí en la página de Facebook de Casa Grande Minería, Casa Grande Minería, y para que pueda disfrutar de este concierto. ¡Qué chulada! Esto dentro del marco del segundo aniversario del Orquesta y Coro Juvenil Buenavista del Cobre. Bueno, en otros temas, Jorge Fucuy, encargado de la compañía de Gas LP Hidrogas, aquí en Cananea, nos habla de cómo ha aumentado la venta de gas cuando bajan las temperaturas, y nos habla acerca del precio de venta que se mantiene a la alza. ¡Órale! Vamos con esta información. Se han mantenido más o menos estables. Hay picos en los días que en ese lado. En el transcurso del día es una venta normal. En la tarde vuelve a haber otro pico por el frío, pero generalmente es normal. Y el precio ahorita está en 11.74. Cada semana pues está subiendo. Desgraciadamente va a seguir subiendo, ¿no? Espero que ya se mantenga estable, pero a lo que se ve, oye, y siguen llegando mensajes que estaban viendo, que gente, que, 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 bueno, que bombardeos rusos y que cosas impresionantes. Mire, ayer hacíamos un llamado a la mesura porque quienes viven allá en Ucrania precisamente, ayer Alejandra platicaba precisamente, platicaba precisamente en su espacio que tiene una amiga, que tiene un novio que vive en Ucrania, y que su novio que vive en Ucrania hacía un llamado a la comunidad internacional para que no hubiera fake news porque estaba en redes sociales fluyendo la información de bombardeos anteriores, o sea, de años atrás, y que esto está, pues con las fake news, ya ve cómo está, sí está, a ver, una cosa es real, sí, este, Rusia está invadiendo todo, todo lo que es los alrededores y ya está entrando Ucrania, pero los bombardeos y todo, y gente, bueno, es que los términos que usan ahí son los términos que me están llegando en los mensajes, ni los puedo decir los términos, ¿no? Entonces yo hago un llamado a la mesura para que por favor no se vaya con el canto de las sirenas, para que por favor se informe a través de medios oficiales, repito, se informe a través de medios oficiales, no se vaya con el canto de las sirenas, de todo lo que supuestamente está ocurriendo, que sí está ocurriendo, pero le están poniendo más crema a los tacos, este, váyase con medios oficiales, por favor, lo que fluye en redes sociales muchas veces también son fake news, entonces ayer un ciudadano que vive ahí en Ucrania decía que hacía un llamado a la comunidad internacional a que por favor fuéramos mesurados a la hora de que fluyera la información porque mucha de la información es falsa, las fake news están a la orden del día, entonces esto va haciendo que como comunidad estemos mal informados y estemos a su vez mal informando, por eso yo hago un llamado para que se informe a través de los medios oficiales o por medios de comunicación, los medios de comunicación no publicamos algo si no lo tenemos comprobado, si no tenemos las pruebas y en las redes sociales fluye información a que las fake news son las que más atraen pues, son las que, son el boom, es desafortunadamente la competencia que tenemos los medios, las fake news que pegan más pero a la hora de la hora empañan lo que realmente está sucediendo, entonces yo hago un llamado también a través de este joven que vive allá en Ucrania, que tengamos mesura a la hora tanto de comentar como de compartir, no comparten redes sociales si no es de un medio oficial, por favor, ayer veía información de telemundo, de CNN, bueno, de cadenas televisivas, que del país, periódico el país, de cadenas de medios de comunicación sumamente importantes y que no van a publicar la información si no la tienen comprobada, un llamado a la mesura y como medios de comunicación también tenemos que ser pues muy inteligentes a la hora de dar a conocer este tipo de información que no vaya más allá, que no especulemos, que únicamente debemos a conocer lo que realmente está ocurriendo allá en Ucrania para fin de mantenernos tranquilos nosotros como comunicadores pero también de mantener a una sociedad tranquila dentro del marco con todo lo que estamos viviendo, una pandemia, ahora la invasión de Rusia, oye, ayer decía, discúlpenme por el tema pero hay que relajarlo, ayer decía el maguito, te van a llevar los rusos, ahora sí que no queremos que nos lleven los rusos, muchas gracias, aquí yo me quedo en mi pueblito bello, bueno ya son las doce con cincuenta y tres minutos, vamos con patrocinadores Jair lo que sí vamos a agradecerle de atrás, milísimo ataque día a la pasa de esto, mejor conocido como las marihuanas, directo de Imois Asumece, que es la rica birria y cabezas, no dejes de probar su especialidad, las famosísimas marihuanas, además de tacos y blandos, si las tortillas son de maíz, recién hechas y totalmente amaros, simplemente delicioso, con más de treinta años de experiencia, que tienen en un horario de ocho de la mañana a las dos de la tarde de martes o domingo, y los encuentros en Colegi, dan sus tres ubicaciones en la avenida Sinaloa a un costado de la guerrería, frente al centro de salud en la corona centro y en la calle otro, y teníamos con taquería, el estadio es otro rollo, donde cuentan con tacos de asada a la bola tripada, y además de los burros precherones, cada mes los dones es que se dirían hechos y con un menú más delicioso, está ubicado en el estacionamiento del estadio de martes de mil novecientos seis, y carretera cananea Pacuachi, pasándola con matanza esta virtud, y no está domingo de cinco de la tarde hasta las cuatro de la mañana y seguimos con el granero, salón de eventos que se ponen tus órdenes para todo tipo de eventos, ya sea para bodas, quinceañeras, bautizos, piñetas, etc. en el granero también rentan la palabra con asador para que disfrutes con tus amigos y familiares, así mismo rentan las instalaciones para sesiones de fotos y cuentan con caballos de alta escuela como prisión español y azteca, están ubicados en kilómetros sesenta y nueve, pasando elegidos, aparte de cuáles de tus reservaciones, puedes comunicarte al sesenta y seis, veintitrés, sesenta y cinco, veinticuatro, veintisiete, o al sesenta y seis, veintiuno, cincuenta y siete, cero, uno, cincuenta, y los puedes seguir en tus redes sociales como en el granero, y en Instagram como elgranero.mx Bueno, pues ahí está, muchísimas gracias a todos nuestros patrocinadores, y ya está aquí Pablito que dice que viene al millón. ¿Quieres que te lleven los rusos, mijito? Eh, no, me gusta aquí México. Me gusta su comida, me gusta todo aquí. ¿Qué? Ándale, que te lleven los rusos, mijito. Este, no, no, gracias, aunque está muy bonita los rusos, dicen. Oye, pero que dices de los rusos, saltotes, güerotes, y así muy, muy torneaditos. Están muy buenos genes, la verdad que está viendo unos youtubers ahí que ha viajado por todo el mundo le dice que las mujeres, los hombres, el ser humano más guapo que ha visto es en Rusia. En Rusia. En Rusia. Que los hombres muy guapos y mujeres muy guapas. Nada que ver acá, ¿qué es esto? ¿Cómo, qué? Le pregúntale a nuestra mamá. Tenemos lo nuestro también, oye. Le pregúntale a mi mamá, verás qué tan guapo te la fíjate. Claro, pues oye, si ya si tu mamá dice que estás, yo ya estamos mal. Ya estamos mal. O que sí me ha dicho, eh, cuando está muy enojada. Ay, bueno, es un deportes. ¿Estás listo, Jai? Vámonos. Bueno, entre muchos temas de deportes que tenemos para el día de hoy, pues también con el tema que te estaba escuchando, ya miren, donde comentabas del tema de la guerra y todo esto, también ha pegado en el mundo deportivo. Quería comentar esto de que la sede de la UEFA Champions League iba a ser en San Petersburgo. Y ha sido cambiada el día de hoy en la mañana a Francia, en París. Va a ser. Ah, allá sí me voy. Sí, sí me voy. Me tendré que sacrificar. ¿Cuándo es? Este, va a ser para los principios de mayo. Va a ser para los principios de mayo. Hay tiempo de juntar dinero por el avión. Hay tiempo. Pero a ver, ¿cuánto es la cosa? Tú ya conoces, no sé cuánto es el precio, pero si está carito para irse. Ah, bueno, es el precio de las primeras cinco ciudades más caras del mundo. Sí, de hecho, sí, de toda Europa, bueno, de toda Europa, no conozco toda Europa, pero de todos los lugares que he visitado en Europa, es el más carito. Es el más caro, sí, de estar entre los primeros cinco. Pero yo juro, pues no, hombre, vale la pena, la verdad. Ay, pero sí es cierto, sí es cierto que... ¿Qué? 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 Tu pregunta. De ratones. Ah, ratones. No, vi los ratones. Oye, yo creo que andaba tan emocionada. Oíste, todo con amor, ¿no? No, a ver, pero... Ay, ahora sí me sabía. A ver, ¿cuándo estaban los ratones? No, es que... En los sateles, en los latones. En donde está, ahora sí, que la Torre Eiffel, que es ahí, toda esa parte, pues me imagino que es el centro ahí, ¿no? No, 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 es una chulada, este, donde el río Sena, y lo que es, donde está la torre, que, pues mira, valga la comparación, pero si lo comparo con la Ciudad de México, está sumamente limpio y hermoso, Sí, no, pues es que aquí en México somos, este, Ciudad de México, dije, nos dije, Ciudad de México, pues bueno, pues por ahí vamos a, si me voy, sí, no, pues yo también, vamos los chamacos, nos vamos a cubrir desde allá, hacemos, hacemos todo, 12PM noticias, complacencias musicales, desde allá, pero cada quien junta los suyos, chamacos, sí, sí, verdad, No, este, esta copa que es muy interesante, es la copa, vamos a decirle, la más importante entre clubes, en donde juegan todos los de Europa, y, este, pues han cambiado las, ya pegó también en el tema deportivo, en el tema del fútbol, que, este, son formas de presión mediante el deporte, en donde, este, pues ya han cambiado, ¿no? Es algo muy bonito el fútbol, es algo muy hermoso, mueve, ahora sí que el mundo entero, y de lo otro, entre, entre otras noticias también, el mundial, ya se está llevando, pues ya está todo preparado para lo que se va a vivir a finales de noviembre, la gran fiesta del mundial, en donde, pues ahora sí que todo el mundo se reúne, va a ser en Qatar, y les quiero pasar un dato, un dato, por si usted quería viajar, hay muchas personas, de hecho, México es el tercer país que más visitantes recibe a las sedes mundiales, o sea, México va mucho a los mundiales, y es el tercer país que más va a los mundiales, alrededor de cincuenta mil, a ochenta mil aficionados viajan a un mundial. Yo voy y hago las cápsulas culturales, turísticas, y ustedes se van al rollo del deporte. ¿Te parece bien? Pero Qatar también carísimo, dice. Ah, no, Qatar no, Qatar no, gracias, nos vamos a ir. Claro, estamos hablando aquí del mundial, entonces, miren, este, nada más por los tres, por entrar a los tres juegos, y en lo que va a durar alrededor de dos semanas, con aviones salidos desde México, desde la Ciudad de México, este, va a tener un precio, ahí le va, eh, de cuatrocientos cincuenta mil pesos, sin las entradas de los boletos, o ochocientos cincuenta mil pesos, con la entrada de los boletos, más comida, y en los pedazos. Solo me va a tomar la tele. Muchísimo, y se va mejor. Se va mejor, sin empujones, sin contagiarse del COVID, y fíjate que ya van alrededor de treinta mil mexicanos, que ya tienen asegurado su lugar, o sea, es de México, y dicen, y dicen que es la crisis y que no hay dinero, y que la pandemia nos probó muy fuerte y todo, pero pues hay que, hay niveles, hay muchos mexicanos, somos millones, pero sí, no, alrededor ya de treinta mil personas, este dato, me sorprende mucho por lo mismo, por lo de, de donde venimos, de, de la pandemia, como nos ha pegado, y que va a ser un mundial muy caro, de hecho, según los estudios, va a ser el mundial más caro de todos los tiempos. Me imagino, me imagino por toda la situación económica mundial, todo el cuadro que estamos viviendo. Y de como es la ciudad, ¿no? El entorno de la ciudad, y la ciudad es cara, ¿no? Sí. Así como comentabas ahorita, París es caro, aquí en Sonora hay ciudades más caras que otras, etc., ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, este, por el tema mundial, ahí está, el fin de semana también tenemos la Liga MX, donde vamos a tener muy buen deporte, también en el tema del béisbol, no se ha llegado a un arreglo los béisbolistas con la comisión, andan viendo, andan en pláticas, de hecho, ya no, no se ha escuchado nada entre las pláticas de las grandes ligas. Miguel Isla, me estaba pasando un dato muy bueno, en donde ya hace mucho tiempo, hubo un año, en donde no, este, había habido grandes ligas. Entonces, se corre el riesgo, y ya con este dato, que hay un antecedente, ¿tú sabes? Cuando hay un antecedente, puede volver a suceder. Claro. Entonces, este, pues, de que no han llegado a un, ahora sí que un arreglo los jugadores contra la comisión, las reglas, este, pues vamos a ver qué sucede, pero ya estamos a punto de que comience la grande liga, y no ha habido mucha, mucha información. Eso es todo de deportes. Eso es todo de deportes. Entonces, déjame comentarte algo, fíjate que ayer, respecto, no me acuerdo del tema, y qué bueno que, que veniste con deportes, porque ayer me hablaron muchos padres de familia, de un tema escabroso que sucedió aquí en la ciudad, y en donde cerca de 15 niños se fueron, pues hubo una liga aquí, pero, o sea, ¿qué fue la liga? No sé, no sé exactamente de qué fue la liga, pero que hubo internas aquí en Cananea, ganaron, y se fueron 15 jugadores, aquí está, mira, de fútbol, de segunda división de los Coyotes de Sonora, de jóvenes de 15 a 17 años. Ayer me hablaron algunos padres de familia muy enojados, que porque, pues que prácticamente los habían extorsionado, dijeron ellos, fue la palabra, yo les dije, bueno, pues voy a poner el tema sobre la mesa, pero voy a investigar más al respecto, que los habían, les habían cobrado para llevárselos a Hermosillo, 6,100 pesos a cada niño, y que eran cerca de 15 jóvenes, de 15 a 17 años, y que cuando llegaron a Hermosillo, ahora, yo no sé, que se los llevaron a la casa club, pero que llevaron a la casa club, y que dormían en el suelo las criaturas, que al final de cuentas, no de los dejaron que fueran sus papás, y que nada más fueron ellos, y como pudieron, le dice, ah, bueno, que porque los 6,100 pesos, era para que los llevaran, y estuvieran en un buen lugar, y que comieran, que no les daban alimento, que dormían en el suelo, en la supuesta casa club, y que los 6,100 pesos, pues para, o sea, ah, y que se fueran solos, entonces sus papás se fueron, los mandaron en camión, y los 6,100 pesos, pues que no se saben dónde quedaron, y este, pues ahí que fueron a poner una denuncia, están poniendo denuncia a los papás aquí, en el ministerio público, con el ticket, de depósito, y que todavía cuando estaban en Hermosillo, les dijeron a alguno de los niños, que podían, no sé, en una división más avanzada, ir a participar a Guadalajara, pero que no le dijeran a sus papás, y que se podían ir 4 meses, entonces, pues muy asustados, los niños, uno de los niños, pues le habló a su mamá, y le dijo, oye, pues estoy corriendo esto, no, ahorita voy por ti inmediatamente, le dijo, pero ella que tiene la posibilidad, ¿no? Pero y se trajo a 3, 4 niños que cabían en el carro, pero otros niños, que con mucho sacrificio, juntaron esos 6,100 pesos, y que estaban allá, pues prácticamente varados, que no tenían ni cómo regresarse, que incluso había un caso de una abuelita, que uno de los muchachitos no tiene mamá, y que la abuelita, con todo el sacrificio, juntó el dinero, y los mandó, pero lo tuvo que mandar en camión, todo un rollo que me estaban platicando el día de ayer, y le dije, bueno, pues voy a poner el tema sobre la mesa, y vamos a ver qué es lo que sucede, y a ver hasta dónde avanza, porque no se vale. No, no se vale, fíjate que eso ya he escuchado, en el ámbito del fútbol, se le llaman visorías, normalmente los equipos de grandes ligas, de la primera división de México, por decirnos, contratan a ti también, para dar un ejemplo, somos muy buenos visores, cuando vemos el talento en los jóvenes, y nos dicen, sabe que el club nos dice, sabes que ahora te toca irte a la región norte, allá de Sonora, entonces yo me comunico con los del deporte, etcétera, etcétera, o sea, es que voy a hacer una visoría, sí, efectivamente cobran, efectivamente cobran, por así. ¿Por verte? Sí, sí, sí. ¿Por verte? No para llevar. Ah, para llevar, no por seleccionarte. Pero, este, no tanto, no tanto, muchas veces no es tanto, y se llaman internados, se llaman internados, por decir, pero si duermen en el suelo, no, 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 son instituciones, yo estoy hablando de la primera división, estos de coyotes, pues vamos a, hay que ver primeramente, quiénes son los encargados, quiénes son los encargados, y les dije, yo voy a poner el tema sobre la mesa, y vamos a empezar a, a, este, ver las diferentes partes, porque esta es la opinión, me hablaban como tres padres de familia ayer, les dije, esta es la opinión de los padres de familia, habrá que ver también la parte de la organización, y quienes estuvieron involucrados, porque uno de los documentos que me mandaban, que decía ahí que, que, este, incluso, los que habían venido, ¿devisores, o cómo se les llama? Devisores. Ah, bueno, los que habían venido, que el club, que el, el partido este, el equipo, el club, ajá, que no se hacía responsable de estos, de estas dos personas. Entonces, ya están jugando, y con su nombre, fíjate, ahorita que me cuentas esto, sucedió un caso así en Pachuca, ajá, donde se hicieron pasar, llevaron el uniforme, todo, y que, vámonos, este, yo les, soy el visor del, del grupo Pachuca, este, y del equipo, este, los vamos a ir a internar allá, etcétera, etcétera, escogieron a 25 jovencitos, del estado, de Hidalgo, que este equipo ahí radica, y, y pues también fue una estafa, y les cobraron 8 mil 500 pesos, eso fue hace como un año y medio, y terminó siendo que el equipo nunca se dio cuenta, y nunca tenían dado de alta. Lo primero que hay que hacer es, ahí ver los nombres, a, a, como lo dices tú, si ya confirmaron que no, hay que ver con la posibilidad de las personas, pero muchas veces ahí el club y la liga. No, porque me decían, este, vamos a tu noticiero, y aquí estamos los papás, y aquí están los jugadores, les dije, bueno, primero voy a poner el tema en la mesa, y vamos viendo y vamos investigando, les dije. Sí, sí, claro, porque, este, del equipo, eso sí, si Coyote le pertenece a la liga mexicana, que es la organización máxima de fútbol, y yo por los estatutos que están, hasta allá se puede ir el estatuto, y como la liga mexicana está asociada con la FIFA, se puede ir todavía más grande, si en dado caso hay una posibilidad, se puede ir por estas distancias, ¿no? Pero, de que estén seguros, estén seguros, porque esa vez, esa vez de los muchachos, terminaron en casa, los dos, eran cuatro. En la cárcel, los estafadores. y si terminaron regresando el dinero, estaban contra demandar, fue un total, Porque es algo muy serio, la liga y la FIFA, se manejan con estándares, pues, de mucho alrededor. Ahora, me decían, uno, una madre de familia ayer me decía, imagínate los sueños rotos de mi hijo, me dice. Sí, no, es que son visorías, y ya, o sea, han escuchado también de los Cimarrones, que es el otro equipo que está en la división aquí en Sonora, le juegan en Hermosillo, una muy buena institución, también han venido a visorías, pero sí ha pasado mucho, y créeme que, que así, a muchos jugadores les ha pasado ahorita que están jugando, y los han estafado, con el camino, tristemente es así, entonces, sí, en un futuro, ojalá, han venido de otros diferentes deportes, asegurarse, hablar a las instituciones, ya sea estatales o nacionales, pero sí, si vienen coyotes. Es que creo que, que salieron ahí en una foto hasta con el profe, guau, hombre. Sí, 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 en el club. Hay que ver con motivo, entonces, para en un futuro, esto ya es un ejemplo de en un futuro, ojalá con el favor de Dios, en un futuro, este, si por decir, vienen visorías o algo, y si ven que su hijo lo escogieron o algo, este, marquen, por decir, si es Cimarrones, busquen en Google, ahorita es muy sencillo, Cimarrones FC, ahí están los números del oficino, ahí están los números, este, usted, marque, y diga, sabe que, este, aquí tengo, hay unos visores, los mandaste, vienen representando, Cimarrones, etcétera, ¿sabes qué? Sí, ah, ok, entonces, con tu gusto, porque le digo, es un ejemplo de que, por decir, si vienen, no sé, los Cimarrones, en un futuro. O si, o si no es una, o sea, si no es una extorsión y nada está mal, nomás que den una explicación, de qué se implementó el recurso, también para limpiar nombres. Así es, buscar, buscar de una otra forma, como lo hicimos. Buscar parte y contraparte, pues. Como siempre se ha hecho aquí en Instagram, como se ha hecho siempre en Osepna Noticias, buscar la forma de los padres, que estás comentando, para buscar la otra parte, pero, este, si no, pues, seis mil pesos, la por muchachos son quince, se le estamos hablando de alrededor de... Cien mil, noventa y un mil quinientos pesos, cien mil pesos. Oye, como me encanta redondear cien mil pesos. Sí, es mejor redondear. Ah, ¿estás colocando redondear o que nos cobran a nosotros? Ahí sí, ¿no? Redondear para abajo. Bueno, pues, ahí está, ojalá que se lleve una solución. Te quería hacer una pregunta, ya sé que... no, con exágencia, ¿no? Esa es la sencilla. A ver. Esa es la sencilla al otro lado. ¿Sí? Esta semana, dice que acá está la gasolina. Esta semana no, fue el miércoles de la semana pasada. No, ya no conviene. Oye. Con comer, mejor comprar aquí a los negocios locales de nuestros patrocinadores. Es a lo que voy, fíjate que ya estamos invadiendo tu espacio. Bueno, aquí en las complacencias musicales. Mira, sí fui, y de hecho, como fue Miguel conmigo, me dijo, ¿sabes qué? Vamos a echar aquí en Agua Prieta gasolina, porque está más barata. Me dijo, ah, bueno, pues lo echamos ahí. Y ya ni lo vi al pasar a Estados Unidos, pero me dijo, Miguel, está más barato acá de este lado. Ok. Pero a la hora que compras allá en Estados Unidos, ya no es la misma, está carísimo, carísimo, con lo que antes comprabas, con, no sé, 500 pesos, ahora son cerca de 2,000 pesos. Sí, ya, ya, pues ya nada más con la pura gasolina, estaba, de hecho, en mi programa de complacencia, en 23 pesos el litro. 23, ¿y aquí? De la 87 octavos, ¿no? Aquí está en 20, 49. Aquí en Canaria, pero está más barata. En Agua Prieta, en Naco, estamos hablando de 17 pesos aproximadamente. Está de 5 pesos por, no, 6 pesos por litro. Por litro, fíjate. Entonces, ya es caro, el factor mejor. Ya sale caro hasta el cafecito y todo. Fíjate que en esta nueva realidad que estamos viviendo, el adaptarnos, pero luego cargamos, por ejemplo, ropa por internet, nos llega chiquita o no, pero, pues aquí el consumo local. Sí, sí. Ya te sale más barato comprar local. Sale más barato. Ya una que otra cosita, como dices tú, el ejemplo de la ropa, muchas veces batallamos nosotros por la ropa, por las tallas. Por chiquitos y gorditos. Ándale. Te va uno y ya encuentra uno. Ya encuentra uno. Entonces, posibilidades, así como ahorita, Pero antes de que antes, me acuerdo, me platicábamos, tú y yo, cuando te estaba cerrada, y dices, ¿cómo extrañamos? Y por un carrito ya oír allá. Pues seguimos extrañando, pero nos vamos a quedar con el rollo de la extrañada, porque la verdad, ya es un lujo. Ya no es parte de nuestra vida habitual, ya es un lujo. Es decir, a ver, ahora sí, definitivamente necesito salir, si no, va a ocurrir un accidente, ¿no? Me voy a picar el lujo de enfrente. O por decir, toda nuestra ropa ya no aguanta otra persona. Ya no aguanta, exacto. O los tenis, etcétera, cosas por el estilo, ¿no? Pero te voy a decir una cosa que te le decía Miguel, durante la pandemia, que estuvo cerrada la frontera, ¿algo nos faltó? No. No, no, no. Pudimos comprar ropa, a lo mejor no de la que estábamos acostumbrados, pero la compramos aquí en México. Efectivamente. Pudimos comer, pudimos tener casa, pudimos, gracias a Dios que seguimos vivos, porque mucha gente se nos está adelantando. Se nos fue, este, y de otro también, de ese mismo tema, este, también nos dimos cuenta que el producto mexicano es bueno. Sí. Sí, queda mucho uno que debe ver, pero allá está uno en cómo busque, y dónde y la calidad. Claro, y que te digo una cosa, los, los, todos los comercios de aquí de Cananea se fortalecieron, porque dijeron, pues ahora sí es el momento de responder, no hay de otra. Y buscar. Si no, si no tengo buen producto, no me van a comprar, porque ahora está la carrera, no contra Estados Unidos, sino contra la compra digital. Ah, que la digital creció mucho. Sí. Creció mucho, y también ya es una competencia más alta, porque no es lo mismo que ellos pagan renta, que ellos pagan un local, pagan trabajo. Bueno, trabajadores todavía, pero digital. Pues digital paga todo también, aunque no nos damos cuenta. Sí, pero en los precios es un poco menos. Sí, sí, sí. Eso sí, Entonces, esa competencia nos ha favorecido a quién? Pues a nosotros los consumidores. Entonces, pues ya. Ahí están las opciones. Ahí están las opciones. el mago desde la capital del sol. Muchísimas gracias. Estoy de ustedes, Yasmin Islas. Y aquí los controles, y ahí valen. Que tenga excelente fin de semana.